El Espacio Creativo Joven de la Villa de Ingenio, ubicado junto al pabellón Chano Merián de Carrizal, retoma su actividad a partir de este miércoles, día 15, con una oferta de nuevos talleres y medidas de prevención sanitarias de protección individual, tanto para el personal que desarrolla su trabajo en el centro, como para las personas usuarias. Entre las nuevas medidas destacamos el uso obligatorio de mascarillas y las distancias interpersonales, entre otras. Diseño gráfico para no diseñadores, introducción al teatro social, graffiti, bailes urbanos, percusión africana, iniciación a los malabares, tenis de mesa, equilibrio en cuerda tensa o skatline y rap son algunos de los talleres que se ofertan a los jóvenes en esta programación de verano, a los que se añaden actividades en la playa como kayak y paddles surf, senderismo guiado por los caminos oficiales del municipio y gincana urbana, siempre que el tiempo y las condiciones lo permitan. También se hará uso del parque anexo al centro como lugar de juego, encuentro y entretenimiento. Todas estas actividades están dirigidas al fomento de hábitos de vida saludables y se enmarcan dentro de la campaña de verano joven de la Villa de Ingenio, pudiéndose realizar las inscripciones en el propio centro. El espacio creativo joven estará abierto hasta finales del mes de septiembre. El horario en el que el centro permanecerá abierto al público es de lunes a sábados de 10 de la mañana a una de la tarde y de 4 a 8. Los talleres tienen una duración de dos horas y se desarrollan en una jornada. El manual de protección individual que se usará para el funcionamiento en el interior del recinto recoge que las diferentes estancias del centro tendrán un aforo máximo, además del lavado de las manos antes y después de hacer uso de elementos comunes.